No quiero nada, nada más Me sobra respirar, sube, sube, sube conmigo Déjalo todo, yo te cuido Ven a Madrid, ten un descuido Haz cosas mientras yo te miro No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya Todo es tan de verdad Que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso Que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Poco, muy poco, poco, poco Que venga la magia y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo solo Solo rozándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor Sueña, sueña, sueña conmigo Escríbeme luego un mensajito Dime hacia dónde yo te sigo Si tú te tiras yo me tiro No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya Todo es tan de verdad Que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso Que si no te tengo reviento Quiero hacértelo muy lento Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Poco, muy poco, a poco, poco Que venga la magia y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo solo Poco, muy poco, a poco, poco Que venga la magia y estemos solos Rotándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros Clavarnos los ojos, bebernos amor Dame que aún te queda, dame un poco más Dame que lo quiero todo Siento que cada vez más Tengo celos de todo Dame que aún te llega y todo llegará Solo, solo, muy solo Siento que cada vez Quiero más Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Poco, muy poco, a poco, poco Que venga la magia y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo solo Solo, rotándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros Clavarnos los ojos, bebernos amor Vuela, vuela, vuela conmigo Cuélate dentro, dime chico Dame calor, sácame brillo Hazme el amor en nuestro nido Más misma Día compañía Bien Gracias.